Muchas veces debes escuchar consejos e ideas de multimillonarios que buscan ayudarte, pero viven en el primer mundo, viven en Estados Unidos, o tal vez en Europa. Claro, cuando piensas en eso, crees que para ellos es mucho más fácil, tal vez tú no vives en las mismas situaciones, pero, no te desanimes todavía. Te demostraremos hoy que eso es falso mediante los consejos de un latinoamericano, sí, un latinoamericano multimillonario. Les estamos hablando del mexicano y latino más rico del mundo, Carlos Slim, y sus mejores consejos para ganar dinero. Primero. Hay que imponer nuestra voluntad a nuestras debilidades. Es decir, deje a un lado los caprichos innecesarios. Si tiene deudas pendientes, liquidarlas debe ser su prioridad. Céntrese en ahorrar y deje a un lado las posibles distracciones financieras. A pesar de que comúnmente los seres humanos se ven sometidos a sus propias debilidades puede ejercitarse la voluntad para imponer un nuevo orden por encima de éstas, a través del desarrollo espiritual y personal que crean un nuevo espacio mental, y emocional para limitar e ir erradicando las debilidades que existen en cada quien, como por ejemplo en el contexto financiero al endeudarse en exceso para pagar el consumo de bienes, y servicios a través de instrumentos financieros como las tarjetas de crédito que tanto desangran la economía de familias y personas. Desde la óptica de Carlos Slim no tiene sentido antojarse de forma innecesaria para comprar todo aquello que no hace falta realmente, sino que hace parte de un impulso emocional mediante las deudas, y por lo tanto eliminar esas deudas debe convertirse en una prioridad. Asimismo centrarse en el ahorro evita esta clase de consumo desbordado, y se convierte en cambio en una fuente de recursos para invertirlos en negocios, y proyectos que tienen retorno a la inversión y que pueden producir ingresos permanentes. Segundo. Cuando vive para la opinión de los demás, está muerto. No quiero vivir pensando en cómo voy a ser recordado. No gaste su dinero solo para intentar aparentar ser alguien que en realidad no es. No viva por encima de sus posibilidades, y mucho menos por el que dirán. Uno de los males que impiden el desarrollo personal está en vivir pendiente del que dirán porque la individualidad no puede estar sujeta a la aprobación social. Una persona necesita descubrir su talento, y emplear toda su energía para explotarlo y con ello servir a la sociedad, sin embargo, nuestro sistema educativo trata a toda costa de uniformar y comparar a las personas e incluso esto también ocurre en una atmósfera familiar y social donde se vive pendiente de todo lo que hacen otros familiares y amigos para saber si se está haciendo lo correcto en términos de avance social y personal. Para Carlos Lin como sucede con otros hombres de gran empresa prestar atención al que dirán es una auténtica pérdida de tiempo, pues la visión de un emprendimiento no puede ser consultada ni valorada por personas que no tienen la misma intuición, conocimientos y habilidades para concebir, desarrollar y ejecutar grandes proyectos. El gasto económico para impresionar a otros es hoy por hoy una fortaleza del sistema financiero, en especial de los créditos de consumo, y las tarjetas de crédito que se promueven agresivamente para que los consumidores accedan a un nivel de vida que no está dentro de sus posibilidades actuales, y de esta forma hacerse esclavos de las deudas por querer aparentar ante otras personas. Para Carlos Lin el gasto va enfocado primordialmente a crear y desarrollar negocios y proyectos y por último para consumo personal, apartando por supuesto las necesidades básicas como comida, vivienda, aseo, ropa, tecnología y educación a costos accesibles, pero todo aquello adicional y suntuoso que excede el nivel de compra de una persona desangra sus finanzas y lo conduce hacia una bancarrota segura. Tercero. La ocupación desplaza a la preocupación, y los problemas, al enfrentarlos, desaparecen. Así, los problemas deben hacernos más fuertes, de los fracasos aprender y hacer de los éxitos estímulos callados. En este consejo Carlos Lin muestra la importancia de dirigir el pensamiento a través de la acción. La preocupación tiene gran auge en los seres humanos a través de la amígdala cerebral, pequeño órgano situado en la parte posterior entre los lóbulos temporales del cerebro, y cuya actividad desencadena el miedo y la preocupación, así como la rabia. Por otro lado, un buen empresario o emprendedor limita siempre su preocupación entrando en acción, y enfrentando los retos y problemas de cada día. De esta forma la persona se fortalece interiormente, mejora su autoestima, aprende de sus experiencias y crece a través de las victorias personales que obtiene en su gestión diaria. Cuarto. Deje de lamentarse por deudas o impagos. Lo que tiene que hacer es poner todo lo que esté en su mano para salir de esa situación. No puede esconder la cabeza bajo tierra, enfrente los problemas. Las deudas en general y cómo pagarlas generan parálisis en muchas personas que no ven alternativas para salir de ellas. En este importante consejo Carlos Lin nos invita a encontrar a través del análisis práctico las ideas y recursos para detener ese bloqueo mental y emocional y entrar en acción para comenzar a pagar esos compromisos atrasados. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Nótese que la invitación también hace referencia a hacer lo que sea necesario para salir de esta situación, lo cual sin lugar a dudas requiere hacer actividades nuevas y encontrar nuevas formas de producir ingresos. Quinto. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos. Deje de ver siempre su vida por el lado negativo. Busque su optimismo perdido y saque a relucir su vitalidad. Verá cómo, poco a poco, las cosas van yendo mejor. La motivación debe hacerse un hábito para cualquier individuo orientado hacia el éxito, aunque cada persona no la produce por sí misma, y debe buscarla a través de materiales de desarrollo personal como, libros, audios, videos y eventos en vivo para apoyar su creencia, y de esta forma crear como dice Carlos Lim un optimismo firme y paciente que es la rueda hacia el logro de las metas y los sueños. Lamentablemente las emociones negativas tienen una mayor prevalencia en la mente humana dado que vivimos más en retrospectiva a nivel subconsciente, y por eso la mente muchas veces parece un video loco que trae la cuenta de todos los problemas y reveses que se viven y que viviste. Sin embargo, el optimismo alimentado como hemos dicho a través de valiosas herramientas de desarrollo personal se recupera. Esto dará entonces nueva vitalidad a todas las acciones personales, lo que finalmente hará que las circunstancias cambien progresivamente y se modifiquen los resultados que obtenemos. Sexto. Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas. Esto fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis. El gasto desmedido cuando las cosas están bollantes es según varios expertos una grave imprudencia, dado que el mercado siempre se mueve en ciclos, y si una empresa como lo dice Carlos Dean no es prudente en la utilización de sus recursos, y no reserva e invierte siempre parte de los beneficios económicos tendrá que pagar entonces un duro precio, y ajustarse a niveles más precarios para su funcionamiento, lo cual puede traer ajustes de última hora como hacer recortes de personal, no poder atender compromisos adquiridos y no poder acceder a nuevas oportunidades presentes en las épocas de crisis. Séptimo. La educación y el empleo son los remedios para la pobreza. Gastar dinero en educación y formación no es un gasto, sino una inversión. De lo mejor a sus hijos y usted no deje de aprender nunca. La educación engloba varios tipos como lo son, la educación familiar, la educación académica y la educación práctica, las cuales cada una ofrece elementos estructurales para la formación y el desempeño personal y social del individuo, sin embargo Carlos no se refiere únicamente a conseguir un título académico y encontrar un puesto de trabajo para salir de la pobreza, pues ésta como estado obedece a conflictos, y problemas en la educación personal o familiar por la carencia de valores y principios, en la académica si hace falta mayor preparación, y recientemente por la falta de elementos que ofrece la educación práctica creada a partir de la aparición de internet a principios de los años 90 del siglo XX, y que es el tipo de educación que se enfoca en proporcionar conocimientos reales, y útiles para ser utilizados en el corto plazo, y así resolver problemas de la vida diaria de las personas, como son la falta de dinero y estabilidad económica. De esta manera Carlos Lim realza el valor de invertir en la educación en su conjunto y como bien lo anota, el hecho de ser generosos con la inversión en educación constante trae múltiples dividendos tanto para los hijos como para los padres. Es deber del Estado garantizar el acceso a los recursos para la educación primaria, media y profesional y buscar siempre la forma de generar empleos directos e indirectos. Entonces deja de tener miedo, ya no hay excusas, solo aventúrate, podrás llegar a ser el millonario que quieres ser sin importar donde estés ahora. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirás de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo vídeo.